La línea de Ede Subtes va a permanecer cerrada durante mucho tiempo, hasta los primeros días del mes de marzo, sí, un poco más de dos meses. Allí está Romina Mar con toda la info. A ver, Ro, ¿qué tipo de trabajos van a estar haciendo para que permanezca cerrada durante tanto tiempo? Claro, vos sabés que recién hablaba con la gente de la empresa, que ya arrancaron esta mañana temprano, por eso vos estás viendo dónde estamos, estamos adentro de una formación, imagínate, no hay nadie en este momento, y así va a mantenerse durante, como vos decías, por lo menos los próximos dos meses. Y me decían justamente que lo que van a comenzar a hacer hoy, hasta el 17 de marzo próximo, es justamente un cambio en todo el sistema de señalización de todas las formaciones de la línea D, similar a la que ya tiene la línea C y la línea H. ¿En qué consiste ese sistema de señalización? Bueno, es un programa por el cual todas las formaciones van a poder ir informando en tiempo real en dónde exactamente están ubicadas, qué formaciones tienen cerca, cuál está atrás, cuál está adelante, a qué velocidad van y qué es lo que esto en definitiva va a permitir, bueno, que mejore la frecuencia. Al saber exactamente dónde está la formación y cuál es la distancia que tiene con la formación de adelante y la de atrás, lo que se va a poder, me decía, era justamente agilizar la cercanía entre una formación y otra. En definitiva, aumentar la frecuencia, que cada vez sean más los servicios para la gente y esto, por supuesto, va a ser beneficioso para los clientes. Mientras tanto, lógicamente, hay que armarse de paciencia, Romy, porque durante casi 70 días, bueno, los usuarios de la línea D van a tener que buscar medios alternativos, ¿no? Son muchos días. Lógicamente me decían, a ver, se eligió esta fecha del año porque baja considerablemente la cantidad de usuarios. Más o menos se calcula que hay un 40% menos de gente durante el verano tomando la línea de sub-TD, que es una de las más usadas en la ciudad de Buenos Aires. Por eso se eligió esta fecha del año, pero bueno, indudablemente va a ser mucha la gente que igual tiene que ir a trabajar y que, bueno, decíamos, va a tener que buscar otra forma de llegar al trabajo. Hoy tempranito contábamos, la forma, digamos, la que más se va a utilizar, lógicamente, es el colectivo. También está la bicicleta, que el gobierno de la ciudad va a reforzar, pero, bueno, va a tener la gente que buscar formas alternativas que van a ser, indudablemente, los colectivos. O quizá también el tren. Claro, a ver, depende de la estación que te baje. Si querés hacer la forma, digamos, el trayecto completo del sub-TD que arranca aquí en la estación catedral y que, perdón, estamos en la estación Congreso de Tucumán, y que llega hasta catedral, sí, indefectiblemente, si querés hacer todo ese trayecto, vas a tener que tomar dos colectivos como mínimo, vas a tener que hacer un transbordo. ¿Dónde? Bueno, probablemente te convenga bajarte, tomás un colectivo hasta la estación Pueyrredón o hasta la estación Palermo, hasta Plaza Italia, y ahí te tomás un segundo colectivo. Por eso decimos, seguramente vas a tardar un poquito más de tiempo, con lo cual vas a tener que salir un poco antes de casa. Y sí. Bueno, todo esto se fue informando ya a los usuarios de la semana pasada, de hecho, ya la semana pasada hubo una reducción en el servicio, pero te cuento que hoy en la mañana mucha gente llegaba a la estación y se encontraba con el portón cerrado y no entendía mucho qué pasaba. Bueno, esto es lo que pasa, es este trabajo que se va a desarrollar a lo largo de los próximos dos meses y recién se va a estar retomando el servicio el próximo 17 de marzo. Así que, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, yo lo contaba temprano, ¿no? Uno ya sabe que con el celular busca en cualquier aplicación donde más o menos te dice dónde vas y a dónde llegás, a dónde querés llegar y te lo va a decir. Pero, bueno, básicamente hay por lo menos tres líneas de colectivos que pasan por el metrobús de Cabildo. Eso es lo bueno, ¿no? Acá tenés el metrobús sobre Cabildo. Sí, que es más rápido el masaje. Lo mostramos hoy tempranito. Ahí pasan una, claro, por supuesto, pasa un colectivo atrás del otro y son varios los que pasan. Tenés el 68, el 152 y el 194 que van hasta Pueyrredón. ¿Sí? De ahí te podés tomar el 111 y llegás hasta Catedral. Ahí estarías haciendo el trayecto completo similar al que haces con la línea D. Y si no tenés el 161, el 41 y el 67 que te llevan a Plaza Italia. ¿Sí? Y ahí en Plaza Italia te tomás otro colectivo que te lleva hasta Catedral o que te lleva a la estación que vos vayas, ¿no? Yo digo, yo estoy cumpliendo el trayecto completo, pero por supuesto hay muchísima gente que se baja en las estaciones interna. Después está la alternativa del tren, que por ahí también, a ver, que se lo toma más o menos por la zona de Núñez, el subte. Bueno, se puede tomar el tren en la estación de Núñez, se baja en retiro y ahí se toma algún colectivo que lo acerque hasta el destino final, ¿no? Hasta su lugar de trabajo o hacia donde se dirija. Mucha gente que también va a hospitales, así que bueno. Pero lo que digo es esto, seguramente todo este trayecto, este transbordo, este tomar colectivos, el colectivo tarda más, te va a llevar unos minutitos más. Así que bueno, habrá que madrugar un poco más hasta el 17 de marzo, por lo menos, hasta que nuevamente el servicio se normalice. Gracias, Ro. Nos vemos en un ratito.